El Debate Radio Show En República Dominicana está pasando una situación y ya yo lo he dicho en reiteradas ocasiones después de la película Asalto en Progreso la gente cogió los asaltos al banco como una chercha como que si se tratara de de un relajo, o sea y todos los días lo impresionante de que todos los días siempre aparece algo nuevo con relación a a esto del asalto del banco ahora dicen los abogados que ahí es que es Roberto, nosotros vamos de los benditos abogados los abogados creativos, verdad ahora dicen que el principal implicado que es Jorge Estrella que a este, los dos que están muertos oye esto fue que lo amenazaron a él a punta de pistola para que él hiciera lo que él hizo que bonito que bonito ah ok los dos los dos que están muertos el hermano el hermano y otro al final el hermano está involucrado si, si ya está involucrado porque está muerto ya viene la parte creativa donde ahora ahora saltan los abogados que déjame ver si tengo una de las declaraciones de de un abogado aquí que lo vi ahorita digo wow que 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 inteligente abogado caramba a ver si lo tengo aquí que lo pueda compartir con ustedes los creativos que se vuelven de verdad tengo que darle yo creo que darle respeto a esos abogados mientras tú vas buscándolo yo creo que la justicia debe de tomar carta en el asunto cuando involucran cuando tratan de sacar algún recurso que no es válido que es todo el mundo sabe que no es válido porque porque no importa lo que haya hecho si él hubiese sido inocente y tú me hubieras puesto a punta de pistola verdad hasta ahí yo te lo voy a creer venme a veces cuando lo buscas si estás aquí ya lo tengo ok es para decirte lo rápido Félix está bien vamos a ponerlo así fuimos para el banco X hicimos un atraco don Félix me dijo a mí vamos para allá que tú eres quien tiene las almas yo cogí para allá el siguiente paso de yo salir del banco ¿por dónde yo debería ir? claro para la policía claro mire a mí me metí en el medio esto me pasó me pusieron a punta de pistola y yo estoy aquí para rendir cuenta ajá que bonito yo me voy a ir y me voy a perder para punta cana y luego me voy a enconder y luego va a aparecer mi abogado después de una semana a decir porque este tipo habló tanto en la cámara pidiendo perdón que no lo vuelva a hacer que era por una necesidad económica ¿cómo no encaja? deberían debería haber régimen de consecuencias cuando quieren las evidencias o cuando quieren los recursos meterlo obligado en lo que tiene que ver el expediente porque eso ahí se ve demasiado obligado después que habló y pidió perdón Feli ahora me va a decir que no está involucrado por eso Robés que este canal siempre está diciendo que hasta que aquí no se aplique régimen de consecuencias para todo para todo aquí todo el mundo va a seguir haciendo de todo porque no hay no hay no hay forma aquí todo el mundo anda libre el vendrillo no como le da como perra por su casa se vulneraron el artículo 40 número 5 de la constitución tendente al plazo de la 48 horas de ser presentado ante la autoridad correspondiente y competente por parte del ministerio público y la policía nacional ¿qué es el que sabe saber si es el que? representamos presidencia tenemos que esperar que fijen el auto para saber a qué tribunal le tocará el ministerio público en todos los procesos faltando la objetividad pide presión preventiva es un hecho no controvertido que todo el mundo lo sabe es cierto que fue o sea fue quien planificó esos saltos no 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 eso es eso es eso es incierto le daremos el viernes que fue a la audiencia más detalle con relación a la tipificación y a la analogía de ese atraco nuestro patrocinado para que sepa fue amanezado por uno de los socisos para cometer el atraco su cliente no le ha dicho su cliente no le ha dicho donde el dinero ahí está hablando que su cliente que es Jorge Luis ese que ustedes ven arriba ahí que que está como el primer como el cabecilla principal los dos que se ven en la parte de abajo son los dos que ya está muerto uno es hermano otro es hijo de la señora que se hizo muy famosa por el video aquel que le había matado un hijo que ella ese hijo de ella si que ella dijo pero no tuvieron bolas para matarte de frente pero me quedan tres cartuchos ese hijo de ella ya le quedan dos cartuchos porque se le le mataron otro ella dijo que tenía tres le quedaba un cartucho no le quedan dos no le quedan dos ella dijo que tenía cuatro ah ok ella dijo que tenía tenía cuatro la señora que se vio muy 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 potente cuando estaban un reguero de cosas que lo que le echó maldición fue a sus otros hijos entonces ahí uno de sus cartuchos vuelve y fallece que es el que está en el medio el morenito entonces ahí vemos los demás involucrados ahí estamos viendo imágenes de que habla que todo fue bien planificado que le vamos a ustedes a leer ahora para que ustedes sepan cómo se orquestó todo para que ustedes vean cómo cómo se orquestó todo desde el principio según este comunicado que vamos a leer ahora dice el comunicado el asalto del Banco Popular fue un trabajo planificado de manera profesional el asalto del Banco Popular de la avenida Luperón está básicamente resuelto según la policía nacional falta sin embargo un detalle fundamental donde está o dónde está el dinero que fue robado con la muerte de dos de los asaltantes el arresto de los otros dos y las evidencias recopiladas la policía entró a una segunda fase de la investigación del asalto que es encontrar el dinero sustraído de la entidad bancaria el 3 de junio con un total de 1.685.723 pesos el caso pasa a una fase donde todas esas inquietudes saldrán a relucir se van a reconocer las medidas de coerción y el encargado o a cargo del Ministerio Público se encargará de presentar todas las evidencias nosotros le presentaremos la información que tenemos autorizada a dar respondió ayer el vocero de la uniformada Diego Pesqueira cuando se le preguntó por el destino del dinero Pesqueira al cuarteto la policía señala como cabecilla Jorge Luis Estrella el modelo y actor mientras que su hermano Richard conocido como el chino era el conductor del Kia Sorento Negro con la placa de exhibición PP707611 que resultó muerto en un intercambio de disparo con la policía el punto de encuentro para dirigirse a la sucursal bancaria fue en las inmediaciones de la casa de Manuel en Mano Guayabo a quien se le incautó parte de los elementos utilizados el día del asalto una pistola marca Smeich SD9 calibre 9 milímetro negra con plateado serie FD LO 1.43 con su cargador de 15 cápsulas además de una pistola marca Fratish modelo TAN 90 calibre 9 milímetro negra igualmente el número G3 1901 con su cargador y 8 cápsulas Joan Beliar alias Barberra estimado también por la policía fue el cuarto asaltante y conducía una motocicleta ok él estaba como un repartidor era como él estaba como vestido de repartidor el cual ocultó antes del asalto o sea ocultó antes del asalto el atraco en el popular fue planificado de manera profesional con el uso de tres vehículos propios armas ilegales y táctica de camuflaje fue parte dice que también eso se planificó se reunieron el día de las madres para planificar eso dice que el asalto del banco popular todavía no aparece el dinero y se planificó el día de las madres para hacer este robo ahora que me impresiona a mi de todo esto que me impresiona que como la gente defiende al principal cabecilla tú dices la gente a los comentarios esto me preocupa oye lo que dice ah no es el banco que más les roba a los dominicanos y nadie lo mete preso que tú les robara un millón seiscientos unos nada oye oye el nivel donde el nivel de ignorancia donde llega la gente porque con perdón a mi José si hubiese estado ahí hubiese sido un seguridad castivo y hay disparos tú que dices esa frase y tú estás ahí ¿qué pasaría contigo o con un familiar tuyo? porque se supone que el ladrón va dos cosas la Biblia dice que va a hurtar y va a matar o sea a robar y a hurtar y a destruir ese es su trabajo lo de él es eso entonces si el guachimán hubiese sido más activo y lo ve y jala y hay tigro y tú que estás ahí ¿qué va a pasar contigo? se van a matar entonces en los comentarios tú a veces en los comentarios tú ves el perfil del país para dónde va sí otra cosa veo también personas que lo conocieron a él que hay que verificar que la salud mental que no sé qué cosa que los problemas hay 28 que los problemas que parte de las cosas que se dicen es que algunos problemas económicos y no sé qué otra cosa pero ¿a quién es que no lo atacan los problemas económicos? a don Félix seguro oíganme mire esto yo lo veo como una comedia se dice que este señor es un todo mal es un tipo un actor un tipo que su economía no estaba mal ahora bien él yo entiendo que como era una persona que atraía las miradas y las relaciones se planificó esto de una manera profesional porque el tipo estaba actuando ya y su nivel era una persona de alto calibre mire Félix yo yo estoy claro de algo porque una parte importante que tocamos el bien es que él trabajaba en una armería o sea él fue él fue que proveyó el sistema involucrado algo si le voy a decir natural natural de él él está involucrado claro o sea esto lo hizo esto lo hizo él y ahora ahora es que está pensando en el problema que le está metido que se ha metido pero en realidad a él lo involucraron porque el tipo tiene es como nosotros que estamos en esta plataforma tenemos el futuro de que alguien nos vea de que nosotros hagamos algo para tú venirme a mí que nosotros vamos a salir a atracar una banca es como que diga alguien me indujo verdad y por una situación hello hermano despierten todos tenemos situaciones económicas yo tengo un análisis hasta los ricos están preocupados están preocupados por su dinero en verdad nosotros no tenemos tiempo observando qué es lo que está pasando nosotros como país vamos mal señor director Roberto y la amiga Mabel que acaba de llegar muy buena llegó 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 Mabel llegó ella está aquí ya entonces por qué quiero hacer este pequeño análisis señores miren usted nada más tiene que ver las autoridades motorizadas las autoridades que andan en guagua motores carros de la policía señores nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que está pasando nosotros tenemos politur nosotros tenemos ejército nacional nosotros tenemos fuerza aérea en la calle señores es penoso todos lo vemos con un celular en la mano y qué es lo que va a pasar ah que hicieron un atraco ahí mismo y vieron una unidad de la policía ahí mismo pero y con qué tiempo va a atender esa emergencia que llaman es que nosotros mismos estamos ocasionando este caos nosotros pensamos Josía y Roberto es que no es el gobierno que tiene que meterse en las calles a usted oficial de la policía guardia policía marino a usted se le paga un salario para usted atender su trabajo señores yo que ando con mi hija cuando salgamos de la emisora que vemos que caminamos por donde están los policías de politura ejército sabrá guardando la integridad de los turistas señores eso es penoso usted no le ve la cara porque están ahí ahí chateando entonces los supervisores de ruta qué trabajo están haciendo señores nos van a llevar todos chateando con ellos también eso que están planeando ellos dicen pero oye aquí la policía aquí no está haciendo nada esto es fácil de atracar hay bancas señores pero aquí están atracando 50 bancas diarias oígame lo que pasó en el barrio nuevo es un negocio de sopa raro qué penoso que lo que tiene son como 3 meses que abrieron ya atracaron un centro y qué van a encontrar ahí sopa tenían hambre en la policía pero Roberto pero mínimo porque qué tú crees que puede vender un puesto ah mire sí sí puede vender pero está bien 10, 15 mil pesos a riegar tu vida no 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 mire por allá por mi casa yo no estaba porque yo yo acostumbro con mi familia que de que yo llegué a la casa y pude guardar el motor aunque no lo guarde está afuera yo siempre estoy trancado yo me acostumbré a eso y a la esposa mía al igual le gusta nosotros podemos tener nosotros podemos tener la puerta del balcón de frente o una puerta paralela que hay tú vas al balcón o va a la galería y ahí nosotros podemos sentarnos porque vivimos una segunda por allá el viernes o el sábado el sábado me dijo me dijo el vecino y la vecina nosotros la día de noche tuvimos que encontrarnos porque por aquí pasaron dos jóvenes en un motor encapuchado y con arma larga ¿qué? sí ¿eran militares? no que encapuchado eran dos jóvenes con arma larga con arma que se veía los muchachos cuando lo vieron todo el mundo que estaba ahí la calle se quedan limpiecita y un sábado por allá eso es bebedera y brincadera y amanecedera y eso y no no cuente usted que eso sean esos mismos muchachos que andaban aquí ¿de dónde era? de La Vega de Solaba para allá entonces dicen que ellos atracaron unas bancas creo que por aquí arriba por los lados del cabarete son ladroncitos y son los mismos pues las fotos son los mismos que atracaron el centro de Sopa Express sí pero entonces yo me pregunto por ahí tenemos un destacamento cerca de la calle Primera pero por ahí siempre hay patrulla ahí en la calle pero en estación al muelle no lo que pasa es que es un acecho es que ellos pasaron por allá no vieron a nadie que le apetecía y se fueron porque ese es el detalle ese tipo de ladrones no planifican andan buscando una brecha con solamente una brechita y ellos la tienen ustedes andan en la calle andan con un celular en el aire se lo llevaron porque eso es lo que ellos andan buscando es una pequeña brecha no es que ellos andan planificando me voy a meter tecitos no se pararan en la sopa dame una sopa ok vieron el menudo aquí vamos saca no fuimos entonces ese es el detalle que nosotros tenemos el descuido y parte de las autoridades no poder estar patrullando masivamente como debería ser esa es una parte y otra parte que estamos en los bancos hasta que aquí nos arreglen como un guachimán de 50 a 60 años bata en un banco con una panza mire no tiene físico pero que no le pagan yo que por eso es que yo por ejemplo por ejemplo yo que yo criticaba eso con alguien yo que tu me digas a mi de 6 de la mañana a 6 de la tarde por 12 mil pesos como yo te voy a durarte esa hora cariño entonces que tienen que buscar personas desgastadas como encontramos guachicos comiéndose las uñas o punchando un celular la mayoría muerto del hambre muerto del hambre tienen que comer parado tiene sed porque el banco no le da nada tienen que comer parado los bancos oye millones de adentro pero no son capaces de salvaguardar ese dinero que es ajeno que no es de ellos que es del pueblo es ajeno entonces que pasa nosotros como como personas comunes y corrientes que llevamos nuestro dinero al banco que no lo cuiden tampoco exigimos eso porque no se no de ahora para adelante yo he entrado el de la sirena yo fui un tipo que tú dices o sea educación no hay nada verdad es lo primero físico que tú puedes decir no se puede retrucir un brazo a ese lo retruicen y si tiene alguna macana se la ponen de jocico se la ponen de coibata se le trujan por qué razón porque eso entonces pero los institutos aquí de trabajo nada que tiene que ver con eso los derechos humanos ahí no le dice nada y jocía y mabel pasa con los policías un policía está cobrando creo que 24 mil pesos le ha aumentado le ha aumentado le ha aumentado si pero roberto jocía para tú enfrentar una gente como dice roberto que acaba de decir con almas largas si no 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 tú con un salario de 25 mil pesos oye es mi vida pero oye más oye más oye más escucha esto ya con esto lo vamos Félix Jorge Estrella el principal cabecilla volvemos la imagen ese es el galán si si el principal cabecilla el actor después del robo fue a la basílica de Higüey a darle gracia a la virgen de la alta gracia por el robo por el robo no por el robo eso fue en Condé no 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 fue a dar gracia así es la noticia fue a dar gracia fue a dar gracia por lo sucedido recuérdate ¿sería porque salió vivo? no 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 vamos no vamos a hacer su festicia pero está bien pero eso es lo que dice eso es lo que pone pero está bien pero está bien eso es lo que pone lo que pasa es que estaba para Higüey estaba a Punta Cana porque lo agarraron en un sitio cuando él se fue a entregar recuérdate que estaba en la capital él tiene que salir de ahí ok pero está bien independientemente de ahí lo involucraron no fue a dar gracia por el robo porque él le mataba a un hermano ya ya fue a pedir perdón él fue porque se siente lo grande de eso señor director que no he visto que ha hablado de su hermano y que lamenta lo de su hermano si 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 él habló de su hermano lo que él ha dicho es que el hermano que sabe de este dinero así es lo que le ha dicho el muerto sabe de este señor director por favor es que son malos el muerto sabe de este dinero y está respetando a su hermano que es un fallecido espero que Dios siga repartiendo suerte y atención en Puerto Plata he visto ya varios videos atrás con Puerto Plata parece que se escaparon parece que que se escaparon y que andan para acá cuidado las autoridades gracias por haber estado con nosotros recuerden que esto es el debate radio show y nada ustedes saben a ver me la saludo la iglesia cristiana casa de Dios centro de refugio te invita a la celebración de su decimotercer aniversario trece años dándole la gloria al señor en las alabanzas y adoración agrupación casa de Dios Ariel López agrupación sonido de gracia en el mensaje de la palabra de Dios la pastora Alexandra Soto por eso es que los hombres y las mujeres de Dios podemos hablar la palabra con toda precisión domingo veintitrés de junio dos mil veinticuatro cinco de la tarde en la cancha proyecto Montemar frente a la fortaleza más información ocho cero nueve dos cinco seis treinta y uno noventa y tres invitan los pastores Pedro Julio Mesa y Felicia Vázquez ven y celebremos juntos trece años de victoria organiza Ana Rebeca Mesa el Ministerio Internacional Punta de Lanza presenta Epicentro de Gloria dos mil veinticuatro en los cánticos Agape Samuel Coral la Luz Agrupación doce tribus una participación especial a el elenco final inesperado expositores de la palabra de Dios desde Miami Dairene Figueroa enseñarle a nuestros jóvenes que la derrota no es opcional del país pastor Julio César La Luz Epicentro te va a destrozar por completo y en nuestro gran cierre el pastor y evangelista internacional David Vier si Dios levantó ese hombre para bendecirme por encima del diablo por encima de los demonios esa bendición viene sábado quince de junio dos mil veinticuatro seis treinta de la tarde anfiteatro de Puerto Plata Epicentro de Gloria un evento que no te lo puedes perder entrada general un amigo por cada cristiano en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle cinco número catorce los bordas Puerto Plata República Dominicana servicio a domicilio llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios el debate radio show www.sid.com.br www.sid.com.br